¿Qué pasa? 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 Vale ¿Qué pasa? 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 ¿Tú? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú? ¿Puede? ¿Tú? 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 No, 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 no Lo ha dicho, está la parte peligrosa del hospital Supongo que aquí es donde irían todos los infectados Capítulo 18 El mundo ha desaparecido Mostrarlo Puede que haya algo dentro Por el lado de la izquierda. No entiendo esto de activar explosivos C4. No entiendo esto. No me esperaba que saliese tanta gente. Yo pensaba que tenía que pasar y iba a ser algo cerrado, ¿sabes? Prefiero la pipa mil veces. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Vale Oh no, what are you doing? Pero no, ella está perdida en todas partes. Es fácil matar millones de nobos nobos, ¿no es? Estás bien. Ellos no parecen humanas. ¡Para! Pero matar a alguien que te amas, no es tan fácil, ¿no es? ¡Sos de la mierda! Sos de la mierda Sos de la mierda Esto... ¡Qué mierda! Si no, ahora es lo que iba a hacer, pero... Tengo tres granadas Cuatro cócteles Para lanzarle cócteles molotov a tope, primero... Y luego granadas... Bueno... ¡Aquí la mierda! ¡Aquí la mierda! ¡Que mierda! ¡Aquí la mierda! ¡Aquí la mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy fuerte! ¡Suscríbete! ¡Está правísimo de la una cosa. Benoye está perdido. Si no él, alguien de alguien será luego enviado un nulo con nuestro nombre. El mejor que sal provides, el mejor. ¡Vamos! According to officials, Benoy is still under quarantine. The sought-after vacation destination popular with celebrities and wealthy tourists alike was ironically originally a penal colony and still houses one of the strictest maximum security prisons in the world. It is home to many dangerous criminals and terrorists including Karen, the infamous hacker for hire who has worked for everyone from Al-Qaeda to the Yakuza. Meanwhile, news of the lethal virus on the island has caused a worldwide panic. Some have claimed that the virus is only the first wave of a massive international terrorist attack and that the intentions are global. Bernard Green, spokesman for the Australian Defence Force, denies the claims. There is no basis for these ridiculous rumors. The entire island is under military quarantine and the maximum security prison is completely secure. The hacker known as Karen and every other terrorist in prison there isn't going anywhere. Humanitarian aid is on its way and you can be sure that the virus or whatever it is will not leave the island. The whole world anxiously watches what is happening in Benoy. For the moment, all flights in and out have been cancelled. Oh shit man, I can't believe we made it. At this point, I'll be goddamn glad to have all my old problems back. As long as the world is the way it used to be. It's not, and never will be. Trust me. Seyua una cepa ¿verdad? ¿O algo? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!